Un sistema de comunicación que hoy constato que ha tenido por supuesto una evolución muy correcta, muy digna y que debe seguir en esa ruta, servir para informar, para llegar pues como sucede en la Tierra Caliente, en Taxco, en la Costa Chica, aquí en Acapulco de manera muy importante, en Chilpancingo y que este órgano que se creó para ser un canal de comunicación tanto de radio como de televisión siga funcionando y siga funcionando bien y ante todo de manera muy equilibrada, muy democrática, muy justa, pues le sirva a todo el pueblo de Guerrero de manera muy directa y objetiva. Aquí vengo y vengo a saludar a todo el personal y a reconocerle a Bismarck también su trabajo. Muy reconocido. Gracias. Gracias.